La Agencia de Extensión de Picún Leofut y una estrategia de abordaje con organizaciones locales a través de un espacio denominado CLER, que es el Comité de Emergencia Rural, en el cual participan dos organizaciones de productores del Valle de Picún, en el cual se levantan las demandas del sector, ya sean cuestiones productivas o de habitabilidad rural. El año pasado tuvimos una demanda puntual sobre un aumento de población de chaqueta, la cual nos permitió programar para este siguiente año, con la intervención de la estación de Bariloche, el grupo de insectos marcado dentro de un proyecto de desarrollo territorial, poder generar una propuesta organizada y programada en el tiempo para hacer un abordaje de comunicación, de información y posiblemente estrategias de control a nivel de todo el valle, con las organizaciones como principales actores de esta propuesta. Nuestra chacra es la San Benito, hacemos forraje y yo especialmente me dedico a la apicultura. Acá tenemos un montón de problemas, más cuesta controlar es la chaqueta amarilla. La chaqueta amarilla llega a una temporada que se alimenta de carne, entonces a nosotros nos atacan las abejas. Lo primero que encuentran son las colmenas, así que nos atacan las colmenas. Hemos hecho campañas para el control de la chaqueta amarilla, pero el año pasado vimos a los apicultores que había demasiadas chaquetas amarillas, entonces era momento de empezar a preocuparse nuevamente, porque se hacen las campañas y después uno como no ve más se olvida un poco, y no es así, eso tiene que ser controlado todos los años, pues no la vamos a eliminar, nunca se va a poder eliminar, pero por lo menos controlar que no hagan tanto daño. Acá en la localidad nos hemos organizado y participaron todas las instituciones, de bomberos, hospitales, escuelas, no quedó nadie, porque esto tiene que ser un problema de todos, y todos tenemos que colaborar. Cuanto más trabajamos en equipo, más fácil va a ser combatir o combatir la mayor cantidad. El INTA, la idea es que tenga un rol importante en relevamiento de información en momentos oportunos de tratamiento, también acompañar en el desarrollo de técnicas de control también, en dar información a quienes están trabajando sobre el insecto de posibles mejoras de las propuestas, y uno hacer también el apoyo al fortalecimiento organizativo que involucra este tipo de estrategias de control, poder volcar esta herramienta y trabajarlas en conjunto para buscar el éxito del manejo. Hay épocas que se controla con botellas o botellas plásticas, con un pedazo de carne para que queden ahí adentro, y cuando son más peligrosas ya hay que actuar de otra manera, con carne saco un medicamento para matar, eliminarla. Eso tiene que ser una cosa bien trabajada y no es para cualquiera, por eso ya es más profesional la cosa.